Yo ya Yo ya me voy ¿A qué me quedo pa' escuchar más tus mentiras? Fuiste un error Yo ya me voy Ya me empalé Todo te dejo pa' que quiero tus recuerdos Me dolerá Por ti seré Seré un borracho de cantina Y con botellas ahogaré todas mis penas Te di mi amor y mi corazón a manos llenas Lo siento mucho No fuiste buena Con pocos tragos de tequila Me ocupo mucho por olvidarme de tus besos Me duele tanto no quiero acordarme de eso Vas a pagar esta traición te lo prometo Te quise tanto pero la verdad no importa Un nuevo amor está a la vuelta de la esquina Seré un borracho de cantina Y así se escuchan Las Mieras Seré un borracho de cantina Y con botellas ahogaré todas mis penas Te di mi amor y mi corazón a manos llenas Lo siento mucho No fuiste buena Con pocos tragos de tequila Me ocupo mucho por olvidarme de tus besos Me duele tanto no quiero acordarme de eso Vas a pagar esta traición te lo prometo Te quise tanto pero la verdad no importa Un nuevo amor está a la vuelta de la esquina Seré un borracho de cantina Música 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 Música